Bueno, es un asunto que está atendiendo la Fiscalía General, el Ministerio Público y el juez va ahora a decidir sobre si se declara formalmente presa a Rosario Robles de acuerdo al procedimiento, se tiene que llevar a cabo un juicio, en estos días hay un término legal, sí, lo sé también, pero el proceso está abierto, o sea, hay términos legales. Y el juez va a resolver en definitiva y va a decidir si existen implicados, si hay que llamar a declarar a otras personas, pero no es un asunto nuestro, tampoco soy Poncio Pilato. Pero usted está enfocado en el combate a la corrupción, ¿este sería un logro para su administración, presidente? Yo creo que es un logro el que no haya impunidad, el que exista un auténtico Estado de derecho, derecho, no como antes, que era un Estado de chueco, de cohecho.